Aferrao como el canelo, sin escuadra y sin filero, soy el perro que lo aterra, me la vivo quemando pela, escribiéndolo a capela, se rompieron Yo no quiero cambiar eh, a mi ni me lleven a sus mamadas, a mi déjenme como estoy, loco, yo no quiero cambiar Vuelvenme a mi mamá, a ver, eso, un saludo para el locutor, gracias hermanos, gracias, muy bien Es más, le voy a regalar a mi hermana, mi ruido padrano, acá, me da el aplauso A ver, como mi hermana si funciona Bandita pues ya estamos presentes, Motofest, Tepeji del Río, 2024, y pues ya empezó las acrobacias Pues como ven banda no siempre sale a la primera, pero pues no pasa nada, ya están experimentados Y eso es lo que pasa a veces, porque hay muchos conceptos, el piso y todo, pero pues así es Sigue y sigue adelante, ¿por qué? porque somos bikers, no payasos mi gente, nos levantamos, no importa A ver mi gente, pues ya estamos en Tepeji del Río, así es que, Motofest, Motofest mi gente Vamos a empezar con las dinámicas peligrosas Por favor, aquí en este momento es cuando Torbito se quita la ropa, entonces todos a la hora A ver, torbense por favor, todos los motociclistas Duro, duro, cuérpanos de Tepeji, ahí echando de gato con manches Desde la locura, no brisparada, me se están ganando No puede ser, échale, 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 échale Duro, 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 duro Eso, échale, échale Ya se han recuperado Échale, échale, sí le puede ganar A ver si mentes, échale Con ganas, duro, 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 duro ¡Falta poco! ¡Falta poco! ¡Falta poco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No van, llemeras tuyas! ¡La tenía que ir a dejar morir! ¿Ves? Es dos de tres, eh, dos de tres Descanse tranquilo, descanse Cámara meta, pues ya se la saben, cachorro, hay que ir siempre con lo mejor de lo mejor Mis carnales, pues ya estamos en Tepeji del Río Y ahora va a empezar la casa en llamas a cargo de Donijás Así es que vamos a ver cómo nos va Así es que ya va a empezar porque ya se viene la lluvia Así es que esto va a empezar ya La casa en llamas Ya la están preparando Y en punta va el dock de Donijas De Donijas va al frente mi gente Y pues ya tienen años haciendo esta casa en llamas Ya tienen experiencia Así es que por favor No lo intenten en casa Porque pues son cosas que se han hecho Tienen mucha experiencia Tanto en manejo de la motocicleta Como también en este tipo de eventos Ya están también preparados los bomberos Por cualquier cosa Esperemos que no pase nada Pero pues ya empieza esto Motofest Tepeji del Río mis hermanos Andamos hasta acá Ya se viene la lluvia Así es que ya va a empezar esto mi gente ¿Vale? Muy bien Seguimos, seguimos Haciendo los preparativos de la casa en llamas Y el aplauso Para los fighters Que van a realizar esta Esta hazaña De la casa en llamas Aguajaguas Que ya la van a prender Muy bien Ahí Ordenense Ordenense Muy bien Esto que vamos a ver ahorita Lo han visto en la película De Pedro y Juan De A Toda Máquina Que el día de hoy Lo van a Repetir Con los bikers Ahí el profe Dominjás Va a ser el que encabece Vamos a darle un fuerte aplauso A el profe Dominjás Porque va a arriesgar su vida Recuerde La motocicleta Puede llegar a prenderse ¿Sí? No cualquiera Realiza este acto De la casa en llamas Y además Lo va a hacer Sin gasto de protección Y eso Quierece Un aplauso A todos ustedes ¡Bien! Ya nada más Estamos todos ¡Bien! No, ya se fijó En la casa A ver una vez Ahí en el papel En el papel En el papel Abusador No, sí El encendedor Ahí va Y ahí está A la señal Vean la casa A la madera Que se encienda La madera Ya se consumió La gasolina Gracias al instante A ver A la madera Que también está presente Gracias a ellos Hace 16, 17 años Se inició Con este movimiento De los eventos Biker Aquí en Tepequi Gracias Gracias a ustedes Por abrirnos El camino Para la realización De estos eventos Próximamente Ya nos pondremos De acuerdo Para realizar Más eventos Aquí Más eventos Biker Aquí En Tepequi Y agradecemos A La vieja Escuela Al amigo Quiroz Al amigo Gato Y a todos Los que Están Presentes Que iniciaron Aquí Con este movimiento Biker Bueno Los iniciadores En Tobage Honor A Xizodóquil Próximo Críos Eso Chino Eso Unos Todos 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 Va Y se la bien Si Enciendan Motores Dale Va Y dice Ahí va Ahí va Que prenda Chicón Que prenda Chicón Kantenemak 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 Más gasolina, dejen que prendan, arriba de la caja, arriba, 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 arriba. A ver, todos levanten la mano. ¿Dónde están los de San Mateo? ¿Los de Nosotros? ¿Los de San Juan? De Toshiro, del centro del Estado de México. Ahorita fallas técnicas, todo se debe a que está frislando y todavía el clima no está ayudando. Así es que, más que nada es eso, pero ahorita se arrojan. Son fallas, son fallas de todos modos, en todos lados falla. Entonces, ahorita se está fallando un poco por el clima, no está ayudando. Pero, pues, presentes en este Motofest, 2024, Tepeje del Río. Luis. No, no, no. Cerveros. ¿Quién más? Chichimecas. ¿Dónde están los amigos que vienen de Guanajuato? Cámara, ahorita, pues, en lo que están armando aquí, la casa en llamas van a empezar unas carreras lentas de damas, mi gente. Así es que, esto ya se está armando, ya se armó. Una, dos, tres. La última en llegar, gana. La que baja los pies, pierde. Ahí está la primera descalificada. No, no. Échale. Échale. Échale, échale. Ya perdió. Sale. Échale. Fuerte el aplauso para la vecina Calpan. La tercera era vencida. Échale. Échale. Pójale bien. Que anda. Que anda esa casa en llamas. Atentos. Pronto de alhejas. Ahí va. Y ahora sí. Vamos a llegar. 1, 2, 3. Pronto de alhejas. Ahí va, ahí va. Tampas de alhejas. ¡Pájale bien! ¡Pájale bien! ¡Pájale bien! ¡Es la fuente un aplauso! ¡Pájale bien! Ya tenemos la asistencia aquí en los árboles de protección civil. Gracias, gracias. Esto, en serio, creo que hasta me quemó las pestañas. Y son las postizas. Y lo bueno que me quemó las pestañas postizas. Camarita, pues ya empezó esto. Ya hicieron la casa en llamas. Y toda la banda ya está aquí organizada, mi gente. Un evento más. Y pues ya escucharon, mi gente. 9 de noviembre nos vemos. Así es que nos vemos en este gran evento. Así es que, pues, ¿qué más, mi gente? Ya se la saben. En Cachorro Viker. Ahí tiene una sorpresa. Y pues, un motofest más. Más. Así es que, en este gran evento vinieron bastantes motos. De todas las cilindradas presentes. Así es que, no importa la cilindrada. Lo que importa es echar cotorreo, mi gente. Y pues, una vez más. El... El profe Donijás haciendo otra vez la casa en llamas, mi gente. Y miren. Chichimecas desde Guanajuato, mi gente. Por ahí también le estoy buscando. Ah, el hermano que viene desde... Viene desde... Se me fue, se me fue, se me fue. Viene exactamente... Es que lo estoy buscando. Ah, acá está. Acá está, mi gente. Viene desde Canadá, mi gente. Así es que, vamos a sacarnos la foto con él. Así es que, cachorro Viker. Siempre con lo mejor de lo mejor, mis hermanos. Pues, ya se está acabando esto. Pero, vamos a ir a echar un ratito dancing. En este gran evento. Así es que, motofest 2024, mis hermanos. Un año más. Así es que, cachorro Viker. Presente en este gran evento. Y pues, miren. Este señor viene desde... Y vamos a ver un paso a la organizadora. Sí. Desde Canadá, mi gente. Viene desde Canadá. Y le vamos a pedir la foto del recuerdo. Bandita, pues, ya se acabó este evento. Así es que... Pues, bandita, esto ya se acabó. Así es que, mis hermanos. Pues, miren. Aquí me encontré unos carnalitos. Así es que, mis hermanos. Buenas rutas. Y pues, ya aquí andamos. Cachorro Viker. Siempre con lo mejor de lo mejor. Y pues, qué más, mi gente. Esto ya se terminó. Porque empieza el baile sonidero, mis hermanos. Así es que, una vez más. Así es que... Siempre con lo mejor de lo mejor. Carnalito. Cachorro Viker. Siempre con lo mejor en todos los lugares. Así es que... Ya toda la banda se descolgó, mi gente. Y pues, un evento más, mis hermanos. Al millón. Así es que, primera vez que vengo de este lado. Y creo que no es la primera ni la última. Venimos más adelante. Toda la bandita. Y pues, gracias, gracias por la invitación. Así es que, siempre con lo mejor de lo mejor en los mejores lugares. Carnalitos. Andan presentes. Siempre en los mejores eventos. Y ya se la saben. Saludos a Chichimecas desde Guanajuato. Toda la banda, mi gente. Ya se descolgó. Así es que, ni modo. Iron Riders también ya se van, mis carnales. Así es que, mis hermanos. Pues, pues, un evento más al millón. Y pues, ya. Siempre con lo mejor de lo mejor. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos. 11 de noviembre. Aquí mismo. Tepeji del Río. Se viste de gala. Gracias a Osos Grizzly. A Lozada. A todos los... Tementes Bikers. Cachorro Bikers. Siempre con lo mejor de lo mejor. Chau. Cachorro Bikers. Cámara venta, pues, ya ha terminado este evento. Ya empezaron los sonidos. Pero no me quise ir de Tepeji del Río sin sacarme una foto. Y, sobre todo, llevarles esto. Que, la verdad. Perdón, pero si me voy muy a más abajo, no se va a joder. Está muy, muy hasta abajo. Entonces, mi gente. Pues, eso es lo que yo les quería compartir. Ya estoy aquí en las letras de Tepeji. Así es que ya me saqué la foto. Y, pues, miren esta vista. Por ahí está la pista que utilizan para este motocross. Pero, pues, mi gente. Gracias, gracias a los organizadores. También ya me dieron un reconocimiento. Muchísimas gracias. Y, pues, no me quiero ir sin darle muchísimas gracias al gobierno de aquí de Tepeji. Por el apoyo. Y, sobre todo, mis hermanos. El reconocimiento. Que, la verdad, pues, va ahí a donde está la pared. Donde llevo todos los reconocimientos que me han dado con mucho cariño. Pero, pues, mi gente. Esto es lo que yo les quería decir un poco de Tepeji del Río. Tiene mucha historia. Y, pues, miren. Aquí estoy en las letras. Ahora sí. Me tuve que bajar. Perdón. Voy a subir. A ver. Ahí está Tisha. Y, pues, nada. Muchísimas gracias, mis hermanos. Y, pues, ya se la saben. Cachorro Biker. Siempre con lo mejor de lo mejor. En los mejores eventos. Y, sobre todo, agradeciendo a todos ustedes. Así es que no se les olvide, mis hermanos. No se les olvide. Este próximo 9 de noviembre. En este lugar. Tepeji del Río. Se va a vestir de gala. ¿Con qué más, mi gente? Uno de los eventos más grandes de cada año. Que vienen arriba de mil motos. No sé. Vienen muchísimas motos. Así es que evento grande. Y, pues, ya se la saben. El cachorro por ahí tiene una sorpresa. Ya muchos saben. Y los que no. Pues, no se la pierdan. Esto va grabado para YouTube. Algo nunca antes visto en YouTube. Sobre todo. Y de quién más. Del cachorro biker. Dementes biker. Dementes bikers, perdón. Reiser Rodríguez también me está apoyando. Y, pues, la verdad. Muchísimas gracias por el apoyo. Y, pues, ya se la saben. Tepeji del Río se va a vestir de gala. Con este gran, gran evento. Así es que, miren. Ahí está el amor de mi vida. Que no le gusta salir. Pero, bueno. Mi gente. Eso es lo que yo les quería decir. Desde estas letras. Que, pues, viene algo muy, muy chingona. Para mí. Para mi vida. Entonces. Pues, cámara, mi gente. Nos vemos en el próximo video. Dementes bikers. 9 de noviembre. Aniversario. Así es que. Como se los he dicho. No porto sus colores. Pero, larga vida para los míos. Dementes bikers. Tepeji. Larga vida para los míos. Cachorro biker. Siempre con lo mejor de lo mejor. En los mejores lugares. Y, pues, en este Motofest. Que, la verdad. Pues, muchísimas gracias a los ADA. Que me invitó. Y, pues, sobre todo. Al gobierno que nos apoyó. A que vean que no somos delincuentes. Quítense esa idea de que los bikers somos delincuentes. Simplemente somos personas que nos gusta andar en el motociclismo. Así es que, mis hermanos. Pues, gracias. Gracias una vez más. El agradecimiento. Y, pues, ya se la saben. Cachorro biker. Siempre con lo mejor de lo mejor. Desde uno de los mejores lugares. Tepeji del Río Hidalgo. Un, es, un, verdad. Un municipio con mucha historia. Cámara, mi gente. Pues, nos vamos. Porque ya ahí viene la lluvia. Pero, pues, ya se la saben. Somos bikers, no payasos. Pero, pues, no soy pendejo. Perdón. Cámara, mi gente. Nos vemos en el próximo video. Cachorro biker. Chau. Tepeji del Río. Larga vida para los míos. Dementes bikers. Papagayo, papagayo. Yo me levanto a cualquiera. Conmigo no hay niña. Si yo. Papagayo, papagayo. Ay, de día te arregla la nave de noche. Nadie lo sabe. Papagayo, papagayo. Por su familia, reparte alegría. Sus guías, son quien lo sabe. La gente lo miraba con humor extraño. Siempre preguntaba si andaba enojado. Pero nada, su perfecto plan no estaba ideando. De ratito lo miraron traqueteando. Desde chamaquito, gente a su mando. De mano derecha, su compadre.